Música 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 Bueno, acabamos de chocar un ojo con el Bondi No, no, no Qué flashero Aparte esto es lo primero del día Estamos yendo a la Sagrada Familia Estamos en Barcelona recorriendo Y en las audioguidas Está lloviendo con todo Se escuchó el grito de nuestra guía Gritando tipo No, 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 no Qué cagazo Yo pensé que matábamos a alguien No entendía nada La gente que estaba dormida Quedó tipo No, no, no Corta, corta, corta No, no, no No, no, no No, no No, no Bueno, acabamos de salir de la Sagrada Familia y es impactante, nunca vi algo igual y creo que nunca lo voy a ver en vida. Y falta mucho todavía. Así que tenemos que volver para 2026. Si en 2026 la terminan y en 2030 como que queda picarda ruta, pero creo que ni siquiera esas palabras pueden describir lo impactante que es, es una locura. Es un patrimonio cultural y estoy co-religioso todavía. Estoy enamorado. Bueno, estamos entrando al tour. Una fotinga. Vamos por acá. Vamos a sacarnos una foto. Una foto dough. Una Ricky Ricky pic. Escuchate, amigo. Qué frío que hace acá. Afuera. Bardira. Afuera. Que lo ha registrado en el vlog. Hay aire acondicionado. Que lo estoy hinchando en el real. No, no. Horrible. Vizcal Bartha. Vizcal Bartha. Vizcal Bartha. ¿Sabes cómo es el vlogorilla? Ey. No, no, no. En el video no. En el video no. Dough. Bueno, nada. Vamos a la aventura. Vamos a la aventura. La corte. Ah, ahí está la supercopa de la UEFA. ¿Qué? No, no. Ahí está. La de Mundial de Clubes. La de Mundial de Clubes. No, pero el Barça no juega la de Suruga. Ah, no, boluda. La de la Suruga la ganó. ¿Esto es la Supercopa de la Liga? No, a nosotros. Nosotros. Ah, no, a mí. Uh. Ah, ella ganó el... La Supercopa de la UEFA. Y... La de Clubes. ¿Qué pasa la Copa del Rey? Amigo, es muy grande. Claro, y el Barça la tiene desde el 2015, ¿no? Porque no la perdieron nunca. No, sí. La del Rey la ganaron. Eso pesa, ¿no? La última, no. No, no sé. Sí, la copa esta ya la que pesa. ¿Cómo que no? Casi. ¿Quién ganó la última? Valencia. Bueno, yo, casi. En verdad, se quedaron solo con la Liga. ¿Qué pasa, Samuel? Uno, así, todo fan de Messi, se vuelve loco. ¿Qué pasa? Viene campeando y de golpe se encuentra con esto. Sí, son los cinco balones de oro. Con esto. Una locura. Estoy que flipo, tío. Estoy que flipo. El mío está loco. Está loco. Está loco. Ese señor está loco. No podía abrir la caja. Sí. Olvidate, olvidate. Sí. Vamos para el atrechato. Lejoder. Venga, está. Venga, está. Es lo que voy a comprar. ¡Venga! 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 Un ricon de fe de edición especial. Un ricon de fe distinto. Edición El Rey. Que locura. Que locura. Estamos acá. Mirá, ¿dónde estamos? Mirá, Andrea. El mejor jugador. El mejor jugador. Todos sabemos de quién estamos hablando, ¿no? Acá. Acá se sentó. ¿Por dónde se sale? ¿De quién hablamos? ¡El Diego! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Amazing, papá. Nada. Acá, acá. Acá se sentó el Pep. ¿Pepo Guardiola? El Pep. ¡Jajaja! 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 Bueno, pará. Lo importante de acá. ¿Sabés qué es? ¿Qué? Que estamos nada más y nada menos. Donde piso, ¿sabés quién? ¿Quién? Luis Miguel. ¡Jajaja! No, es clave. Es clave. ¿Pueden hacer un saludo en el ricon de fe? ¡No! ¡E! ¡E! ¡Señor! ¡Se va el micro! Bueno, mandame un saludo. Este es un saludo especial para Jero Brasero, que me pidió que le mande un saludo. Yo le mando un saludo desde el Banco de Suplente. Nada más y nada más. Yo le quiero mandar un saludo a los escuelos de Ruca del Plata que me vienen pidiendo todo el tiempo. Después un saludo muy especial, ¿sabés a quién? ¿A quién? A Alejandra Formoso, la mamá de Paco Frangni. Un beso para ahí que me pidió saludos. Y a la mamá de... Y a mi suegra. ¿A Mari? A Mari. Acá en el corazón. Después mandarle otro saludo de cumpleaños a Fabi. La mamá de Sol que está cumpliendo años. Saludos a Fabi. Y también, bueno, a mi abuelo que es hincha del Barça. ¡Está muy bien! ¡BARSA! 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 Lo último que tengo para decirles... Espera, hay un par de saludos más. A Cami Pedrota. A Cami Pedrota. Les pide saludos todos los días. A Kiara Masu, a mi hermana. Que se cuide. No, yo también le quiero mandar un saludo. A Sofí Rico. A los Chumac, a Agustín y a Denis. Les mando un saludo enorme. Y a mis viejos. Que me ayudaron. Me apoyaron por estar acá dentro. Me vamos a ver papá que me apoyaron en toda mi carrera. Me quiero agradecer a mi familia. A mis hijos. Que siempre me apoyaron. Quiero mandar un saludo a mi sobrina también. Y a mi señora tan enferma en casa. Lo importante es que pudimos salir adelante. Llevamos el partido como entramos en la semana. Pudimos llegar acá. Seguir entrenando. La fuerza reiterada. Tiki taka, tiki taka, tiki taka. Caminar por toda Europa. No parar. No parar. Es lo que más necesitamos. Nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Bueno, estamos haciendo la despedida de Mati. Mati, un saludo para el vlog. No, esto no, esto no, eh. Solo por favor. ¡Chao Mati! ¡Chao Mati! Me aportaste la cara. Ah, es para el vlog. Sí. Te rompiste toda la rosa. ¿Yo? Bueno, estamos acá para grabar el momento epicardo del día. Momento epicardo del día. ¿Cuál fue el momento más epicardo del día? Sinceramente, me quedé asombrado. No lo podía creer cuando llegué. El Camp Nou. El Camp Nou, te voló la cabeza. El Picardo. Bueno, yo ahí, no sé, estoy entre dos porque cuando entré a la gran familia, me voló la cabeza. Increíble. Las dimensiones. Yo también. Era una locura, era una locura. Estar ahí parado y ver esas columnas, nada, zarpado. Los vitros, todo. Increíble la arquitectura. Es una locura. Esos son los momentos... Esos son los momentos más epicardos del día. Duro. Así que nada. Nos vemos mañana que vamos a Anissa Ricky. Ricky Ricky. Epic. Fale. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.